Dios les bendiga amigos en el día de hoy quiero compartir con ustedes la preparación de una deliciosa sopa con atún si atún en lata pues suena como un poco común pero la verdad que la hice y queda deliciosa ingredientes tenemos dos latas de atún, papa criolla, cilantro, cebolla larga, un tomate pelado, alberja verde, cebolla cabezona troceada tengo pimentón y una ramita de cilantro, papa blanca, tengo zanahoria picada, sal, caldo concentrado, color y la voy a preparar con conchitas, pasta, caracoles recuerda si te gustan mis vídeos regálame un like y suscríbete a mi canal lo primero que vamos a hacer es a poner en la picadora el tomate, el cilantro, el pimentón, los ajos, la cebolla cabezona y vamos a picarlo todo para el guiso aquí también agregué las hojitas de cilantro vamos a picar, ya está listo en la olla precalentada agrego el mismo aceite del atún porque lo voy a hacer con atún en aceite si ustedes lo quieren hacer en agua pues aquí agregan aceite vegetal o del que gusten, de oliva, lo que sea vamos a agregar todo lo que picamos, agregamos el color, agregamos la sal y el caldo concentrado esto lo vamos a dejar sofreír muy bien el mensaje para hoy recibe el consejo dependiendo de quién viene pero ten presente que para enfrentar cualquier batalla necesitamos muchas veces de la experiencia de otros porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria proverbio 24, 6 bueno cuando esté bien sofrito agregamos agua y agregamos la papa criolla agregamos la papa de año, la he troceado así en cuadrito y vamos a agregar la zanahoria aquí únicamente vamos a dejar esto y vamos a dejar unos 10 minutos que adelante la cocción de esto que hemos agregado aquí para agregar los otros ingredientes bueno ya han transcurrido 10 minutos entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la alberja vamos a agregar las conchitas y por supuesto vamos a agregar las dos latas de atún revolvemos y dejamos hervir durante 15 minutos más transcurrido los 15 minutos listo revisamos y ya está nuestra más deliciosa sopa con atún espero la preparen es muy deliciosa yo pues la verdad es la primera sopa que preparo con atún pero queda espectacular la he acompañado con albóndigas, arroz blanco, una papa y una deliciosa ensalada con jugo de lulo bendiciones y delega ref indones przez Dazu